Reki, desde Upe Studio, let's go Eres la luz de toda la humanidad, la noche brilla con tu belleza Tu nombre hermoso, único y perfecto, por tus llagas fuimos sanados Un amor que ha fluido, un amor que no se ha parado Ha nacido Jesús, lo que el mundo había esperado Un héroe magnífico, que el trono había dejado Por su sacrificio, hoy vivimos porque Él nos ha rescatado Pero somos un héroe mundial, le voy a cantar y le voy a adorar Él abrió el camino a nosotros, el pasado lo ha borrado La tierra tembló, el perro se arregló, el resucitó, se glorificó El santo del humilde del universo, no hay nadie como Él que lo haya hecho Su sangre se derramó, nos limpió, mi vida tiene sentido Cadera rota me liberó, su nombre es Jesucristo Tu amor no lo perdonó, tu amor me rescató Y si no eres el novio, pensaste en nosotros Contigo yo quiero estar, me quiero olvidar Tú eres mi flor No es por vista, es por fe, nunca te rendiste, lo viste es al cien Eres la huella que seguiré, mi vida no vale si no está Él Vivir en Cristo es ganancia, el fuego no me quema, el agua no me ahoga El rayo de la sombra, Él nos salvará Jesús, vida tú me das Lo amamos, lo exaltamos, nos gozamos, nos callamos Proclamamos, creen que lo que vengan no paramos Él es el único que alabamos, Él es el objetivo de nuestro entorno Él es fiel y justo para perdonarnos Él es el viento, lo sentimos como tú, no hay ninguno En los sueños de la gloria, le llegué a cantar y le fui a adorar Él me caminó a nosotros, el pasado ha borrado La tierra tembló, el rezo recó, el resucitó, se glorificó Desalto el humilde de mi universo, no hay nadie como él que lo haya hecho Su sangre se derramó, nos limpió, mi vida tiene sentido Cadena rota me liberó, su nombre es Jesucristo Tu amor me perdonó, tu amor me rescató Y si te deseo lo haré, no existes en los solos Con ti yo no quiero estar, no me quiero alejar Tú eres mi todo Tu amor me perdonó, tu amor me rescató Tu amor me rescató, tú eres mi todo Tú eres mi todo Cristo tú eres mi todo Requiem, la leyenda continua Tu amor me rescató, tú eres mi todo